Hola cipotes, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en un lugar muy importante y que está justamente ligado a uno de los héroes o próceres de Honduras. Y claro que sí, Francisco Morazán. Así que te invito a que te quedes en este canal para saber un poquito más de la historia que te tengo. Hola cipotes, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en un lugar lleno de artesanía, lleno de historia, ojojona. Así es, está ubicado más o menos a 34 kilómetros al sur de Tegucigalpa. Y nos podemos tardar aproximadamente unos 20-35 minutos, dependiendo la velocidad que vengan ustedes. Yo me iré por acá a recorrer, así que acompáñenme. Ahorita nos encontramos en la empresa asociativa de producción del Consejo Indígena Lenka, que es un lugar donde hay diferentes grupos de personas y diferentes familias donde ellos tienen sus puestos de artesanías. Ustedes saben que ojojona se identifica o se caracteriza por eso, por la gran cantidad de artesanías que tienen. Así que aquí es un buen lugar, tienen diferentes cosas que pueden llevarse si quieren de recorritos a su casa. Así que miren esos bellos girasoles para poner aquí también el porch o en el corredorcito. Se pueden llevar estas mariquitas también, que son algo más pequeñas. Tienen de varios precios. Por aquí tenemos también unos honguitos para que los pongan en el patio. Unos arroncitos. Aquí tenemos a la amiga. ¿Qué va a pintar, amiga? ¿Va a pintar? Sí. Ah, miren, va a pintar la amiga. Por aquí tenemos estas, miren. Y de ahí las van a pintar. ¿Estas qué van a hacer con estas? Son aros para los... Para los jaguales. Ah, ok, para los jaguales, miren. Vamos, pasemos allá, que hay un montón ustedes. Tienen variedad de cosas para poder llevarse. Miren aquí, miren. Para los niños, ve, que quieren ahorrar, aquí tenemos los chanchitos. Qué bonito. Para los amantes del café, ve, por si no les da justo una tacita. Permiso. Hola. ¿Qué estás haciendo, amigo? Estoy curando las artesinas. Ah, ¿estás curándolas? Sí, para después poder bañarlas, pintarlas y después la decoración. Y la decoración. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo te tardas haciendo eso? No, 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 no. No has medido el tiempo. ¿No has medido el tiempo? Miren ustedes, no solo es barrito y que se va a hornar y nada. No se tienen que curar también. Llevo un proceso, así que tenemos que valorar lo que es hecho a mano. Ahí me quedarían todas las amigas y pinto. ¿Cuánto se tarda usted en esa? Depende. Depende del trabajo. Ella les está dando una capa blanca de pintura, ¿verdad? Para que resalten los colores. Una base. Una base, miren. Después de lo que el muchacho está haciendo, que la cura se le da esta base, se le da un bañazo y de ahí se le da otra con pintura blanca y de ahí para los colores. Ah, muy bien. No, solo que él está haciendo esa parte, ¿verdad? Entonces al uno curar, le pasa esto para taparlo con uno curar, porque se le curan las partes que están hoyitos, rajaduritas, donde el barro viene. Ah, ok. Primero saliditas del horno, luego las curan, luego las pintan, le dan otro baño blanco y de ahí viene la creatividad e imaginación de cada uno de los artesanos de aquí. Y terminamos nuestro recorrido aquí en el Consejo Indígena Lenka. Yo me voy a dar otro recorrido por aquí a ver qué más encontramos en Ojojona, pero ustedes no se vayan, acompáñenme. Y como ustedes saben, a mí me encanta hablarles de historia y nos vamos a remontar aquellos años a 1579 cuando todavía fue fundado, bueno, fue fundado por los españoles Ojojona y era un pueblo minero, un pueblo minero de oro y plata. Ahora bien, fue en 1739 cuando ya se le decretó o se fundó como pueblo de Ojojona. De ahí pasó a 1791 a ser parte de la cabecera del curato. Fue en 1889 que Ojojona pasó a formar parte del distrito de Sabana Grande con la división política. Y recuerden también que Santa Ana también, también Ojojona y Santa Ana pertenecían a este distrito de Sabana Grande. Ojojona es un hermoso pueblo de Francisco Morazán, tiene aproximadamente 400 años de historia. Ustedes van a observar bastante que es de estilo colonial. Todo Ojojona, aún tienen algunas casitas que conservan su color blanquito, que este es pintado con cal, sus tejas de barro color rojo y también es un pueblo lleno de artesanía, yo les había comentado. Y para los almantes del turismo religioso, este cuenta con tres iglesias, la iglesia del Carmen, la ermita y también con la iglesia de San Juan Bautista. Así que es un dato muy importante que ustedes deben de saber. Dato curioso, venga por acá. Hoxone era el nombre que le decían los españoles, pero en lengua lenca es Hoxoxona, que significa lugar de aguas verdes. Justo ahorita me encuentro en el puente El Cusucó, este es un puente de estilo colonial. Ahorita vamos a ir a una de las casas icónicas que representa aquí a Hoxoxona, que como les comentaba, tiene una gran relación con Francisco Morazán. Estamos hablando de Villa Trinidad, que ahora es llamado también Luna Lenca. Aquí pueden venir a comer y vamos a hablar un poquito de historia, que ustedes saben que es algo muy importante para nosotros. Se cuenta que aquí, en esta casa, como ustedes pueden ver, fue capturado el general Francisco Morazán, un 5 de junio de 1827. Como ustedes pueden ver, esta casa tiene todavía estas baldosas de barro. Guarda bastante, bastante historia. Que es una vivienda arquitectónica, vernácula tradicional de principios del siglo XIX. Entonces, los habitantes han tratado de mantener todavía lo mejor posible, ¿verdad? Han remodelado algunas cosas, claro, para mantenerlo, ¿verdad?, de pie la casita. Sin embargo, ustedes pueden ver que todavía las paredes están pintadas como de cal, que es uno de los materiales que se utilizaba anteriormente para pintar las casitas en blanco. Las tejas son de barro, de barro negro, que es muy representativo aquí en Ojojona, que solo se encuentra aquí, en este lugar. Se dice que tenía como 10 horas el general Francisco Morazán de haber llegado cuando fue capturado. Ahorita podemos observar uno de los murales, que está una de las mujeres más sobresalientes de Honduras, que es la tía Mina. Aquí está la historia, miren, ahí pueden leer bastante de quién fue ella para Honduras. Tenemos el segundo mural, que está aquí en medio, que tenemos la casa de Ojojona, que fue capturado Francisco Morazán, como les dije. Aquí está parte de la historia, como pueden observar, si quieren tener un poquito más de información. Y tenemos el tercero, que aquí encontramos la grandeza de la vida política de Morazán. Ustedes saben que Francisco Morazán tiene un gran legado político en cuanto a creer la Unión Centroamericana. Y ahí está la historia, representativo en el billete de cinco lempiras, la batalla de la Trinidad, que también se deben informar sobre eso porque es muy interesante. Yo me despido esperando un delicioso cafecito, espero hayan disfrutado nuestra aventura y nos vemos en las próximas. Bye, bye.